Dos de las estrategias para lograr una educación integral y que las niñas y los niños además de aprender asignaturas, desarrollen habilidades y facultades son precisamente el deporte escolar que se está organizando como tal y por eso tenemos los Juegos Nacionales, en donde se parte de la escuela hasta llegar a un campeonato nacional y se está impulsando de una manera muy especial este evento y el deporte en las escuelas que tienen infraestructura y otras escuelas que no la tienen y estamos buscando precisamente que aunque no haya propiamente dicho un deporte, que sí haya cuando menos activación física. De hecho, todas las escuelas en este momento tienen la instrucción y lo están cumpliendo de que cada 40 minutos tienen un espacio para hacer activación física, precisamente para luchar en contra del problema de la obesidad y para mover a los niños. Y por lo que respecta a la otra estrategia es precisamente las artes en general y en particular la música, que es lo que se está impulsando.